Estoy harto de las peleas entre mi hija Ari y mi novia Natalia Y de los malos rollos ¡Natalia, va! Ari, que me dejes actuar Ari, 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 ¿pero qué pasa? Es una pesada, no sale ¿Qué pesada eres? Es una eres, es que te tarda media hora maquillarte que seas una postica no es mi culpa Puedes irte ya, eres muy pesada Una postista está todo el rato con maquillaje, no te sientes incómoda con tanta mierda en la cara ¡Va a pasar! ¡Va a pasar! ¡Dios, ya, ya, ya! ¡No, tío! Ya está, ya está, ya está Siempre igual la prefieres a ella, no me puedo ni planchar el pelo Y esta que tarda como una hora Bueno, 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 bueno ¿Cómo empieza el día, macho? Madre mía, la amor hermosa, es que parecemos ¡Cuándo estoy súper cansado ya de todo esto, por Dios! Joder, tío, es que la Natalia esta es una pesada, tío, yo no entiendo ¡Todo el rato! Es que no sé qué hay maquillándose ¿Por qué deberías que maquillarte tanto, tío? Una hora y media, maquillándose Dios, estoy cansado ya de esta situación ¿Y qué quieres hacer? No sé, tío, pero yo quiero que todo sea positivo Es decir, que Ari y mi novia Natalia no se pelear O sea, que no estén todo el rato discutiendo Que es que no me mola absolutamente nada Y yo solamente quiero ser feliz Es que literal que todo el tiempo que las veo juntas Es discutiendo, chillándose, ahora yo no sé qué No sé, es que claro, siento que Ari Como que ha perdido ese papel de protagonista Como que yo estoy al 100% por ella Y se ha puesto celosa de Natalia Es normal, porque al final es una niña Pero es que también Natalia, que ya es más mayor, debería tener cabeza Claro, y le sigue el rollo, tío Y es igual que ella Yo creo que lo que deberíamos de hacer Es compincharnos, Guille, y hacer unos juegos Es decir, hacer como que tú y yo estamos en equipo Y hacer que Ari y Natalia sean un equipo Imposible, imposible No van a hacer equipo entre ellas ¿Cómo van a hacer equipo? Guille, Guille, Guille Yo no tengo absolutamente todo lo que es la maldita cabeza No, niña, esto es una plástoma pesada Todo el día Le vine a picar al baño Sin preguntarme Encima me levanto yo antes que ella Para arreglarme Y encima quiere quedarse ella con el baño Y darle mi plancha Y es que vamos a hacer que ellas hagan equipo No porque quieran, sino que porque yo les voy a regalar algo Si te fijas, Ari ha dicho que se quería planchar el pelo Con la plancha de Natalia Por lo cual, Ari necesita una plancha Hombre, no me voy a ir a eso Si hay premios de por medio, mejor sí que se van a ir a lo mejor Y Natalia va a recibir ir conmigo a un restaurante carísimo, súper elegante Que lleva diciéndome que quiere ir como dos meses Y si gana yo, ¿qué me llevo? Nada que yo, tú, nada Bueno, a ver Es buena idea, es muy buena idea Pero bueno, tendríamos que reunirlas y hablar con ellas Y creo que esto va a ser un poquito más complicado Quedanos hasta el final de Maximum Squad Porque estoy 100% seguro que en este vídeo se va a liar Y como con chica que ella sea una amiga Literalmente será el mejor día de mi vida Así que vamos a por ellas, quedanos hasta el final Dale like y suscribiros al canal que es totalmente gratis Natalia, cariño, cariño, cariño Pero conmigo no tienes que estar así de enfadada, cariño Amor Que no, que estoy con Gui Que no, que estoy yo, estoy yo, Natalia ¿Quieres? ¿Qué quieres? Yo nada ¿Puedes abrirme la puerta, Natalia? Sí, pero ¿qué quieres? Darte un beso ¿Qué chas? ¿Por qué madre mía? Natalia, buenos días ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Nada ¡Natalia! No pasa absolutamente nada Ahora mismo el pintalabios es mío, hermano Sí Tenemos que ir a hablar con la persona Mua, 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 mua Quédate justamente por aquí, ¿vale? Yo ahora vengo ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para la chavala por aquí, por la zona! A ver, que tenemos que tener una reunión urgente de casa ¡Urgentísimo! No, que ya se sabe que tienes preferencias Que te baño ¿Qué preferencias de que Ari? Yo no tengo preferencias con absolutamente nadie No, ni poco Arta está muy raro Demasiado cariñoso Siempre me da uno o dos besos No, 50.000 likes Este me oculta algo y no me lo está diciendo O planea algo Y Guillebe también Ari, ¿a dónde te pongas así? ¿Dónde te pongas así? Joder, es que no me gusta Porque es que te está pasando lo mismo que con Martina Igual, lo mismo Eso no es verdad No, ni poco Es el segundo plato Siempre ¿Qué dices Ari? Eso es mentira Bueno chicas, venidos Que tenemos que hacer una reunión Y aquí no va a ser Porque aquí se respira Mala vibra Y mala vibra Fuera Malos rollos Fuera Pero lo bueno de esto Es que me está dando un montón de besos Y mimitos Y que no quiere un novio así Que hoy en día es muy difícil encontrar un chico o una chica así Ahí está chicas Pasar, pasar, pasar Corre 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 No, no, yo no pienso hablar con ella A ver chicas Estoy cansado de que os peleéis todo el maldito rato Daros un abracito Daros un abracito Tío, daros un abracito Sí, aquí no se va nadie No se va nadie No se va nadie Porque es que estáis todo el día con la mala vibra Y pues no nos gusta que haya mala vibra aquí Y he venido, soy vuestro salvador He venido a solucionar esto Y quiero que vosotras dos hagáis equipo contra yo y Guille En un par de retos para reforzar vuestra amistad No, no gano nada No, 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 no No gano nada Mira ves en eso estoy de acuerdo contigo No me gusta Ay, déjame en paz Mira Natalia, yo no quiero hacer equipo contigo porque Uno, me caes mal Y dos, me caes mal Bueno, tranquila, yo tampoco quiero hacer equipo contigo porque Uno, me caes mal Y dos, me caes mal Que sepas que haces es mío No, no, es mío Es mío Es mío Es mío Es mío Sí que ya está, ya está Os propongo hacer una cosa Yo no soy de nadie Yo soy de mí mismo Vais a hacer equipo Y si nos ganáis Ari, tú recibirás la plancha que tanto quieres Y tú Natalia, si ganáis recibirás de una maldita vez ir a ese restaurante tan chulo que quieres desde hace dos meses Sí, sí Por lo cual, yo no digo nada, tenéis que hacer equipo y ya nos vamos, hasta luego, adiós, adiós, adiós Y tenéis dos minutos para decidir si queréis hacer equipo y ganar estos premios o no, adiós Adiós A ver, déjadlos nuevamente hablar Sí, por favor Vale A ver, yo por fin he visto una recompensa Sí, yo también, entonces, lo que tenemos que hacer Y mientras que las chicas deciden si realmente hacer equipo que yo, espero que sí, no os olvidéis de Harta Moda Máximo Squad Estoy súper emocionado por todas las tallidades que tenemos Los tostos han encantado, por cierto, hay solamente últimas tallas con descuento Y vais a ser los malditos mejores Tenemos camisetas, toallas perfectas porque vais a ser los más molones de la playa, de la piscina Están súper mega ultra chulas Yo de hecho estoy yendo unos días a la playa y me la he llevado y es súper cómoda Que es la maldita leche Y poco a poco se va acercando el día de la salida de Harta 4 en el Tsunami Máximo Y la súper mega Máximo Agenda Ahora tenemos el Tsunami Máximo, ya está la primera línea de la descripción en pre-venta en Amazon Sale el día, como ya os he dicho, tanto el libro, tanto la gente, el día... ¡13 de Julio! Estamos a muy pocos días y estamos ya a top número uno ¡Máximo Squad! Muchas gracias Máximo Squad El libro está súper chulo, como siempre a todo color con ilustraciones súper buenas Fijaros, en esta ilustración no os voy a hacer más spoilers Hay muchos textos, seguimos con la historia que os está encantado Que somos más de 200.000 y autor número uno, como siempre ¡Yo! Bueno, por fin nos estamos encerrados ahí como un hámster Bueno Bueno, yo quiero hacer equipo contigo, pero solo porque... Pues quiero mi plancha y tú vas a querer ser bastante romántico No, no nos quedó aquí Por primera vez en la historia, Ariancito y Natalia se van a unir por un bien común Iban a hacer un equipo Iban a hacer un equipo Solo por esta vez Y aunque sabemos que ya habéis acabado el colegio, lanzamos la agenda porque es que va a volar Entonces tenemos que lanzarla un mes y medio antes de que empiece el colegio La agenda está súper, ultra, súper chula Porque cada mes tenéis un reto diferente que tenéis que cumplir Con esto vais a sacar las mejores notas de absolutamente toda vuestra clase Y lo guay de todo es que con el principio de la agenda hay una cosa grande Que hay gratis Hay unas súper pegatinas, tío O sea, esto es que lo mejor de la agenda, o sea, me encanta La agenda también de la primera línea de la descripción, reservadlo porque es que ya os digo yo Que es que vais a ir al colegio y no vais a ser la mejor agenda de todos Va a llevarlo a absolutamente todo el mundo y vosotros no Así que, agenda rapidito Así que, vamos a ver si se han decidido las chicas ya o no Por favor, que quiero saber Y quiero ver los resultados, si han dicho que sí o que no Por favor, que digan que sí Bueno, chicas, ¿habéis decidido ya o no? Sí, pero yo quiero la mejor plancha, eh Y yo la mesa VIP Tendrás la mejor plancha Pero Natalia, ¿tú sabes lo que cuesta la mesa VIP? Ah, ah, bueno ¿Tú sabrás? ¿Tú quieres que haga equipo con tu hija y nos llevemos bien? Pues es lo que tienes que pagar ¿Tú quieres la mesa VIP? Sí Pues dale un abrazo ¡Mesa VIP por abrazo! ¡Mesa VIP por abrazo! ¡Dale un abrazo! ¡Mesa VIP por abrazo! Y tú quieres la mejor plancha, ¿no? Es de que es por un bien Sí, pero no cuesta tanto Sí, bueno, bueno, bueno Bueno, Ari piensa que es por un bien común Bueno A las dos Pero te vas a pagar Pero solamente la vamos a poner Sí, sí Lo que sea, eh Como si son 300.000 euros Pues 300.000 euros ¿Qué? ¿Dónde? No, hasta que no me des a mí el objeto Lo siento mucho ¡Dios! ¡Casi! ¡Empecemos con los retos! Pues el primer reto por equipo chicas y chicos va a ser ponerse justamente la galleta aquí y sin tocarlo con las facciones faciales Vamos a tener que ir bajándola poco a poco hasta la boca y comérnosla, ¿sabéis? Y que no se caiga Ese es el reto Es bastante, bastante difícil Pero si se cae Si se cae, no va a coger más que está aquí mirándome el tipo que coge la galletita Pues efectivamente, si se cae, ha perdido Vale ¿Pero esto es todo contra todos? No, primero yo contra Natalia y después tú contra Guille ¡Qué maldita! Pues Natalia, te pongo la galleta ahí Vale, tienes que inclinar la cabeza por atrás Ahí está, muy bien Vale Y yo pues me voy a tener que poner la galleta Y básicamente el primero que se mete la galleta en la boca pues gana Yo nunca jugaba esto, eh Vale ¡Venga! 3, 2, 1 Vale No tienes, no tienes Vale, poco a poco, poco a poco Ahí, ahí ¿Quién nos va? Vale, 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 vale ¿Quién nos va? ¡No! Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale ¡Sí! 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 ¡Nicola! Tengo chocolate por dos ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Campeones! ¡Ari, tío! Pero tú tampoco has ganado Bueno, pero hija mía Tú... Yo llevo más facilidad Pero yo... Pero yo llevo más lejos Bueno, eh... Muy mal No, muy mal ¡Calmaros! Y vamos... Al segundo reto Porque si no... Se van a matar aquí Bueno, ya que el primer reto lo has propuesto tú Y ha salido todo mal Porque hemos perdido Pues lo propongo ahora yo Y es... ¡La carretilla! ¿Cómo que la carretilla? ¿Qué es eso? ¿La carretilla? ¿La carretilla? ¿De verdad? Tío, que yo vengo de Rusia Yo no sé estos juegos de españoles No sé La tanquetita ¿Pasa así? ¡Cómame las piernas! ¡Ah! Que tengo que hacer las piernas ¡Coge, coge! ¿Y qué hago? ¡Y la otra! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Así! ¡Y das vueltas! ¡No! ¡Tienes que ir recto! ¡A la meta! ¡Bien, tío! ¡Ah! Es como una carrera corriendo pero haciendo la carretilla ¡Sí! ¡Ya te ha acostado, eh! ¡Ah! ¡Qué fácil, ¿no? ¡Es súper fácil! Es una miniaturástica Yo llevo toda mi vida haciéndolo Bueno, pues en vez de buscar la carrera ¡Bien! ¡Dale! 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 ¡Pas lo detrás, eh! ¡3, 2, 1! ¡Cómale, Ari! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Espera, espera! ¡Pírate! ¡Ale, va! ¡Pírate! 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 ¡No! ¿Por qué nos han quedado en un juego físico? ¡No, no, no! Bueno, en verdad nos hemos dejado, eh! Para que ganéis alguna prueba Que siento muy aburrido ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Pírate! ¡Pírate! ¡Chicas 1, chicos 1! ¡Siguiente reto! Ya que el anterior reto lo habéis propuesto vosotras chicas Este reto lo propongo yo Y es que vamos a jugar al STAMPEL GALL! Se vea genial, se vea muy bien Eres malísima, no pasas de... ¡Ale! Eres malísima, Ari Eres malísima, Ari Eres malísima, perdona que te diré Que va a machucar Ahora veremos quién gana ¡Vamos a ver, papá, 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 papá! Yo quiero el de lava, yo quiero el de lava ¡Vale! ¡Hola! ¿Qué son los ovnis? ¡Qué guapo está este mamá! Vale, 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 vale Aquí te pueden abducir ovnis Venga, Ari, que yo... ¡Oh! ¡Oh, lona! ¡Qué guapo, culo! ¡Ah! ¡Oh, lona! ¡Oh, lona! ¡Vale, vale, vale! ¡Voy bien, muy bien, muy bien! ¡Qué locura de mapa! ¡Malísima! ¡Vale, vale! ¡Chin, chin, 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 chin! ¡No se va a empujar! ¿Qué? ¡Si no estoy viendo nada! ¡Súpido! Bien, 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 bien ¡Para! ¡Que Ari va súper adelantada a mí! ¡Harta va! ¡No! ¡No! ¡Para, para, para! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Meno! ¡Menudo salto que me ha hecho! ¡Gracias, Ari! Gracias, Ari por... Por hacer que me clasifique... Se decide todo A una ronda Ari, que sepas que te voy a comentar Ok, el cual se pone en este mapa ¡No, no! En este mapa Le enseño yo a jugar en este mapa ¡Mira! Tranquilidad, caen bombas, vale, chill Yo estoy aquí en el medio, tranquilamente ¡Muy a un chao! ¿Dónde está la Ari? Mira, voy a meterle un puñazo a él ¡Toma! No he dicho nada Hola, Ari, ¿qué tal? Te voy a meterle un puñazo que te vas a... volar a la tira ha dicho que vamos a ganar solamente me falta el chino yo creo que lo estas haciendo aposta porque no quieres que vaya al restaurante yo quiero mi plancha a mi me das igual tuyo yo solo estoy por mi plancha bueno pues perdona no es tan fácil ya esta por favor hemos ganado y ya esta que mala influencia de madre madre mia madrastra esto no es una madrastra es peor osea es como una hermana pues vaya hija tienes bueno yo no quiero mas saber de tu madre yo de ti eo 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 venia a jugar va si se llevaban mal se va a ganar peor creo que deberia ir a hablar con Nataleo porque creo que las dos han pasado ahora y te voy a hablar con Ari y vamos a reconciliarlas para hacer el ultimo juego suscribiros al canal super importante dejar 50.000 pedazos de likes quedaros hasta el final porque esto todavía no ha acabado tío es que es una pesada todo el rato hablando mal de mi y yo la verdad es que quiero mi plancha calma 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 que te pasa que me echan la culpa a mi tío que yo quiero mi plancha pero que luego es mi culpa ahora nos vamos a calmar un poco vamos a intentarnos chillar y me dice juega mejor yo que se si voy a jugar bien o mal que has jugado super bien has llegado hasta la final que a mi me da igual perder estoy con ella porque es verdad que me importa la plancha pues ya esta pero tambien me quiero llevar bien con ella a veces pues vamos a hacer una cosa ahora nos vamos a tranquilizar vamos a entrar dentro y ella seguro que no te va a decir nada vale asi que tranquila y dile a harta que si que quieres ir jugando y demas natalia tio que no que no osea a ver es muy pesada no la aguanto ya esta natalia tu tienes que pues aguantarla y ya esta al final es una niña y ya esta y yo que tampoco quiero que te lleves mal porque es que esto va a parecer una casa de locos sabes y la masimos cuantos a pensar aqui yo lo he intentado todo harta lo he intentado todo todo y no hay manera reto juegos nada no me quiere ya esta cede un poco y que ari se piense que ya tiene la razon y ya esta vale tu pido perdon y hacemos el ultimo juego y ya esta vale natalia asi que vamos para abajo dile eso ari y hacemos el ultimo juego a ver quien gana chicos o chicas ponedlo en los comentarios a ver ari te pido perdon por mi comportamiento y me siento mal mal y quiero que estemos bien yo tambien te te digo perdon bueno chicas ya que os habis perdonado hacemos el ultimo juego y decidimos si ganan los chicos o las chicas empatan o no siiii siiii el ultimo juego va a ser muy facil va a ser un escondite pero vamos a ser un bastante problema tan diferente porque uno de nosotras va a esconderse y el otro va a buscar y una de vosotras se va a esconder y la otra va a buscar quien busca quien se esconde yo me escondo pues ya natalia a buscar y el equipo que encuentre al otro equipo en menor tiempo gana asi que chicos 3 2 1 ya correr bueno natalia tu y yo somos contraingantes yo lo siento porque te voy a reventar la cabeza te voy a machacar te voy a reventar que vas a machacar tu lo unico que machacas es la cabeza pum 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 si porque tu eres como un pajarito y yo soy la serpiente que se come al pajarito siiii cállate la boquita mamacita que propuesta mas indecente no natalia es porque ahora mismo no somos novios ahora mismo somos contrincantes asi que vamos a esperar a que se escondan estos dos y vamos a ver quien gana si es que si me meto aqui me voy a matar yo tengo un escondite muy bueno me podia esconder vale creo que lo tengo aquí arriba me voy a esconder por aqui pero no se exactamente como oi un de las bolsas y este oi estar hablando la parejita del año me voy a esconder por aqui sin que se me vea es perfecto yo creo que el tiempo se ha acabado arte natalia han contado y el que no se ha escondido tiempo ha tenido pero pero natalia desapareció detras y donde estas te voy a poner a buscar este vale vamos a buscar chicos por aqui arriba ya que no tenemos presupuesto para los editores habrá que andar la canción yo solo hola amigos hemos venido amigos vamos a ver si hay alguien justamente por aqui a ver a ver a ver ahi no hay nadie porque ese es el maniquí estoy subiendo a la canción de naka no hay nadie no no hay nadie ahi hola guille que super bueno que poco vale tu caete yo me llevo a natalia aqui es que me huele todo esto muy raro eh no se lo ponen no se lo ponen man cijete tampoco no hay nadie no hay nadie no hay nadie no hay nadie ¿por que? no, ent...... parece esta llena paraWhere para abajo shh no, si se acaba abri la puerta se acaba de abrir laтala puerta por la cara Que estabas tú en la habitación, eh, maldita cerda ¿Cómo lo sabía? ¡Acabo de encontrar a Ari! ¡Hemos ganado, sí! ¡Hemos ganado, Natalia! ¡Flingada! ¡No, tío! ¡Vamos! ¡Hemos ganado! Los team chicos, como siempre, ganan todo, tío Lo siento, Ari, ya es verdad ¿No sabéis esconder tampoco? No empecéis ya, no empecéis ya, eh Tú también has perdido que no me has encontrado O sea, deja a ella también un poquito, eh, cuidado Bueno, bueno, cállate Ven aquí, Natalia, que tenemos que abrirla Creo que se van a hacer amigas de una masa esta vez A ver, Natalia ¿Qué? Ya sabemos que hemos perdido por tu culpa Sí, hombre, tú también me estás echándome la culpa Pero, pero si eres tú la que se ha enfadado las dos veces Bueno, que sí, que sí Así que a partir de hoy, tenemos que ser mejores amigas Vale Sí, Arta, pues, se quedará más tranquilo Porque yo creo que él no va a contar más Y estemos peleándonos todos los días Bueno, pues vamos a gritar a Arta Así se queda más tranquilo Y ya deja de darme la chatarra Diciendo que nos tenemos que llevar bien Vale ¡Arta! ¡Arta! ¿Qué tanto chillar y tanto chillar? Ay, la verdad ¿Cómo te quiero? ¡Sí! ¿Ya sois amigas? Sí ¡Ole! ¡Bien, bien, bien! Sí, es lo mejor Ya no nos vamos a pelear ¡Bien, bien, bien! Hemos hablado y pues bueno Nos hemos entendido Pues nada, Ari Te vas a llevar tu super mega ultra plancha Y yo, Natalia, iremos a ese restaurante tan caro Que decías ¡Máximo Squat! A partir de ahora se vienen muchas nuevas cosas Ya que ellas son amigas Así que nada Darle un pedazo de like Suscribiros al canal Compartir este video con absolutamente todos vuestros amigos Para que se enteren que Ari y Natalia son amigas Hacer un montón de leads en TikTok Y así, Arta Y como siempre digo ¡Vive al máximo! ¡Máximo! ¡Máximo!